Es un infarto Se conoce que sí, sí, es un infarto Bueno, ayúdalo después Eh, 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 ¿qué? La mediana, mira lo que marca la mediana que está más hacia vuestra comunidad autónoma ¿Quién lo dice? El cuerpo por sí solo, de caída, de caída ¿Qué es lo que está diciendo el cuerpo? ¿Qué es lo que hay más hacia este lado de la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que hay? Páncreas, no le des, no le des No, está faseando mediana Me están metiendo pezumia Bueno, a lo que voy El cerebro, el cerebro que lo motrice está en vuestra comunidad autónoma Eso es cosa de... Pero que el cerebro no interviene en el infarto Es una parte pasante No, perdóname un momentito La ruina, la ruina de donde venía De vuestra comunidad autónoma Que se la acumule de años, digamos, del robín de la sangre ¿Y eso quién lo gobierna? El hígado ¿Dónde está el hígado? Escucha un momento Allí Pero el hígado, el hígado de vuestra comunidad autónoma No me hables del hígado que bastante tenemos con el tema de los trabajos Así que si no queréis, tú mismo No, tú mismo también Que soy de pago ¿Qué estás tirando? ¿Ahora qué estás tirando? Suelta ¡Apaga! Vamos, que estamos perezosos con los dedos Dale a suscribir ¿Por qué? Porque subo videos todos los días Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita Y así YouTube Te avisa Hace ti que molestar ¡Ya, mi tío!